¿Qué tal, queridos amigos? Primero, los negocios. Después, la pandemia. Este es el criterio que se sigue en la Cuarta Transformación. Los negocios. A través del senador de Morena, Armando Guadiana, de Coahuila, se hizo un contrato millonario de más de 100 millones de pesos para lograr que este señor pudiera proporcionar carbón, carbón, a la Comisión Federal de Electricidad para que con ello generara energía y contaminar el ambiente de un modo impresionante, en lugar de la energía eólica que es renovable o que depende del viento. Así es como se manejan las cosas. Y lo de la salud, pues eso es cosa secundaria. El presidente insiste, insiste en que los datos son falsos, de que no es cierto de que México encabece la lista de los países de América Latina con mayor letalidad. No, hombre, eso no es cierto. Y debemos creerle a él, porque él es el presidente y es el que tiene la voz cantante. Y el que no lo crea, que aguante los mordiscos de sus perros de casa. Pero, Hugo López-Gastel asume que lo están llamando a la Revolución Mundial de la Salud como experto. Como están llamando a todos los que han enfrentado la crisis o dicen que la están enfrentando dentro de los gobiernos de cada país. Eso no lo dijeron, pero así es. O sea, que el tal honor se diluye con el aire. Como la pandemia. Hay gente, como Ricardo Salinas Pliego, que dice que no se apendejen los mexicanos y que no sigan las normas del gobierno, pero al mismo tiempo recibe la medalla de ser amigo de López Obrador. Amigo, cercano. Mientras también él es señalado para dejar de prestar servicios eléctricos como con otras multinacionales. Porque lo dice así el rufián Manuel Barclay. Y todo esto en medio de una crisis de credibilidad brutal que solo amaina en las encuestas amañadas. Esta es la historia del presidente mexicano. No es el de la unidad de los mexicanos, sino el de la desunión de todos nosotros. El sectarismo que más conviene a quien lleva la batuta. Y además, pues obviamente la nueva realidad, la nueva normalidad, consistirá en que tengamos que estar a la orden del gobierno de la república. Si descubren que un crítico va a tomar café, pues a esa cafetería la van a reducir en cuanto a sus horarios de servicio. O bien, quién sabe qué se les va a ocurrir. Porque están pensando siempre en cómo beneficiarse de lo que no pueden evitar como el señor Miguel Torruco, secretario de Turismo. Y consuegro. Eso es lo importante. Consuegro de Carlos Slim Gelú, el más grande de los millonarios de nuestro país. Pues bien, dice el señor Torruco, que va a ser difícil reponerse en lo que se refiere al sector turismo, pero que no van a dejar a ninguna aerolínea en la tierra. Lo que es completamente absurdo. Porque, claro, no se acuerda de la quiebra de Mexicana de Aviación, que aunque no ocurrió en su gobierno, el gobierno actual, sí pudo haberse resuelto ya. Porque las aeromozas, los pilotos, todos los que trabajaban en esta aerolínea, siguen exigiendo justicia contra Gastón Azcárraga, otro de los grandes privilegiados del sistema político mexicano, al que no toca el mentiroso presidente López Obrador, que dijo que iba a combatir a la mafia del poder y la integró a sí mismo, tomando la batuta de la mafia. Sí, el presidente es ahora el que dirige la orquesta. Y en la orquesta están todos los rufianes que él antes cuestionó. Y por eso estamos confundidos. Porque los gobernadores dicen que no van a aplicar el semáforo de salud. Que no pueden salir el próximo lunes, primero de junio, cuando ayer se produjeron 501 muertes. El día más letal de mayor mortandad de los que hemos pasado durante esta larga pandemia. Y todavía el presidente sale a decir que no estamos siendo los líderes de América Latina en materia de letalidad y de confinamiento. Esto es increíble, no de confinamiento, de infecciones, de infecciones, letalidad e infecciones, contagios. Esto es el verdadero rumbo que está tomando nuestro país. El rumbo de la mentira, el rumbo de la atrocidad, el rumbo de la negatividad, del absurdo. Ya no hay, no hay quien defienda con argumentos al presidente salvo los imbéciles y estos bots que son artificiales. Sí, yo he dicho que no se debe insultar, pero a veces los diagnósticos generan ofensas como la que acabo de decir, precisamente porque no hay otro calificativo. No existen otras palabras. El argumento lo estoy manejando aquí. El argumento es que el gobierno no ha podido con el paquete, ni antes ni después de la pandemia. Ya ha creado un vacío de poder terrible que nos rodea y que nos asfixia. Un vacío de poder por la falta de decisiones. El domingo quieren inaugurar los trabajos del Tren Maya, pero si no han dominado la pandemia, no la ha domado como dijo el presidente que había ocurrido, no se ha aplanado la curva como dice López-Gatell que ha ocurrido, López-Gatell el ahora rockstar de la cuarta transformación. Puras falsedades, puras mentiras, puras hipocresías, pero los mexicanos ya abrieron los ojos. Y pobre, pobre gobierno de la cuarta transformación porque lo que sigue para él, para este gobierno, no solamente es el fracaso, sino es también que la voz de la sociedad y la presión van a acabar con todos los rufianes que el presidente metió a su gabinete y que lo contaminaron también a él. Lo siento, no me van a callar y lo digo con cero cobardeo.